El eclipse solar anillo de fuego fue un espectáculo astronómico y pudo ser visible desde El Salvador a pesar de la nubosidad entre las 10 de la mañana y una 30 de la tarde de este sábado 14 de octubre. El día presenciando un eclipse parcial de sol que allá en Honduras, Nicaragua y Panamá se vio más bien como un eclipse. Bueno, aquí en El Salvador pudimos ver un eclipse parcial también en agosto de 2017. Ese fue total allá en Estados Unidos. Cada seis meses se repiten las condiciones para que ocurra el eclipse de sol. Así que cada seis meses en algún lado del mundo se dio un eclipse. Ahora bien, para que acá en El Salvador volvamos a ver otro como el del 91, tenemos que esperar hasta junio del 2132. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!